Música Cual los troveros de antaño Antes de cruzar los alas Mandamos al respetable Un abrazo grande y fuerte Y que Dios reparta suerte En la luz que se avecina Sin piedad y sin inquina Señoras y caballeros Hoy paso a mi compañero Joaquín Martínez a mí Tú tan águila real Yo tan corrión sin nido Huerfano de lo perdido del pago Del pago a la capital Con fulaneta de tal Destrocé un hogar cristiano Sin darle tregua al verano Quise toser y cantar Y a punto de naufragarme salvo Mi primo hermano ¡Bravo! ¡Bravo! Barrio Sur, Cordón, Tolero, Tolero, Punta, Gorda, Ciudad, Vieja, Carrasco, Magana, Teja, Positos, Malvin, Puseo, Acudió Montevideo, A darle chapa a este evento, Pese a la lluvia y al viento, No ha de salir de esta vida, Quien se ha pasado la vida, Plantándole cara al mal tiempo. Si tú al pal le llamas pal, Yo al vino le llamo vino, Caminante no hay camino, Se hace camino al andar. Mis nietos de Peter Pan, Un gitanito y un payo, Antes de que cante el gallo que llega, Donde no llego, Escucharán a un gallego, De corazón, gallego, De corazón, Uruguay.